Little Angel en Español Hola amigos, bienvenidos a mi granja. ¡Vamos a divertirnos! El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, o, y en esa granja tiene un cerdito, ia, ia, o, con su oinca aquí, con su oinca allá, oinca aquí, oinca allá, siempre con su oin, oin. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, o, y en esa granja tiene un pato, ia, ia, o, con su cuaca aquí, con su cuaca allá, oinca allá. Con su oinka aquí, con su oinka allá Y el viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o Y en esa granja tiene un caballo Ia, ia, o Con su oinka aquí, con su oinka allá Con su poca aquí, con su poca allá Con su oinka aquí, con su oinka allá El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tiene una oveja Ia, ia, oh Con su ve aquí y su ve allá Con su guía aquí y su guía allá Con su guaca aquí, con su guaca allá Con su ointa aquí, con su ointa allá El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tiene una vaca Ia, ia, oh Con su mu aquí, con su mu allá Con su ve aquí y su ve allá Con su guía aquí y su guía allá Con su guaca aquí, con su guaca allá Con su ointa aquí, con su ointa allá El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tiene un perro Ia, ia, oh Con su guaca aquí, con su guaca allá Con su mu aquí, con su mu allá Con su ve aquí, con su ve allá Con su guía aquí, con su guía allá Con su guaca aquí, con su guaca allá Con su ointa aquí, con su ointa allá El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Hola Si te gustó este video, danos un like o compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón rojo aquí debajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!